El hotel es encantador. La ubicación es excelente, es muy cerca de la Torre Eiffel, y poder verla todos las mañanas y las noches fue un verdadero espectáculo. Además tiene cerca dos líneas de metro, y algunas cafeterías, panaderías y almacenes. No había mucha productividad del recepcionista al resolver un problema que tuvimos en la habitación, pero finalmente se resolvió y todo bien. Sería bueno que tuvieran un informativo en las habitaciones con el número de recepción, y los horarios de desayuno y check out. Este pequeño hotel está muy bien ubicado, a 10 minutos andando de la plaza del trocadero, y a 15 minutos a pie de la Torre Eiffel, y se encuentra en una calle muy tranquila. La habitación, aunque no muy grande, es bonita y decorada con gusto. Nos tocó un tercero sin ascensor. Además el ascensor es demasiado pequeño, apenas entran dos personas, y las paradas son en una especie de rellano por lo que te toca cargar con la maletas de todas formas. La ubicación excepcional totalmente recomendado, bonitas instalaciones, habitaciones pequeñas pero es algo que esperábamos en la zona. Estaban en reformas y creo que deberían de haber avisado y hacer una oferta especial ya que estaba todo tapado con plásticos, olor a pintura, la recepción improvisada en una caseta pequeña. Estando el consejo ... A T ... Gracias por ver el video.